con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Muy buenas tardes, señoras y señores, gracias por estar una vez más con nosotros. En este su programa, Rocío a tu lado, acércate Rocío, como ustedes le quieran poner, pero el punto es que es una plataforma de expresión a las que ustedes están invitados siempre, todos los días. Y obviamente los invito a que nos compartan sus historias, que nos escriban a través de nuestras redes sociales, aquí tienen el código QR, acerquen su teléfono y que también nos compartan sus opiniones. Bueno, gracias, en verdad, por recibirnos como cada tarde. Bueno, ¿ustedes conocen algún hombre que se ha golpeado por su esposa? ¡Ay! Desafortunadamente yo sí, y varios. Y hasta he trabajado con ellos, verdaderamente señores, hombres. Pero, pues, desafortunadamente eso no se está acabando, sino que parece ser que se está incrementando. Jonathan nos escribió pidiendo ayuda, porque dice que sufre violencia doméstica por parte de su esposa. Y bueno, generalmente cuando sabemos que en un hogar existe violencia doméstica, pensamos que automáticamente decimos mujer la víctima, ¿no? Pero cada vez, como le compartía anteriormente, es más frecuente que mujeres golpeen a los hombres, solo que por vergüenza algunos caballeros no lo cuentan, no lo mencionan. Mi mujer me golpea o me pega, ese es el tema. Y Jonathan efectivamente dice que está viviendo un infierno con Adriana, quien es una persona, la llama grosera, manipuladora y violenta, al grado de golpearlo si no hace lo que ella quiere, más bien. Esta es su historia, vamos a conocerla. El vivir con Adriana está siendo un infierno. Ya no aguanto más. El chiste de tener una pareja es tener un respaldo y un apoyo. Adriana, por favor, ya no me pegues. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Hola. Te presento a Irene Moreno. Mucho gusto. Y a David Ruiz, nuestro abogado. ¿Qué tal? Estamos aquí para ayudarte. Oye, me quedé en shock, prácticamente no podía ya ni describir tu historia al final, porque justo antes de venir a conocerte, vi cuando ustedes llegaron en la camioneta a las instalaciones de imagen televisión y cómo te golpeaba. Bueno, pues es tu mujer, porque vives con ella, pero es tu novia, ¿cierto? Sí, claro. A ver, Chimino, muéstramelo. Yo me quedé en shock. A ver, ya, por favor, Adriana. ¿Qué le estás pegando? Es tu tía. Por eso. No, a ver, ya, espérense tantito. Espérense tantito. Ay, pero tú empezaste. Adriana, Adriana, por favor, no te comportes así, por favor. ¿Va? Pues es que no me debiste. A ver, Adriana, ahorita por eso regresa a eso. Ya, tranquilo. ¿Qué? Ay, Dios. Dice Chimino, ya lo venías encalando en el transporte, es mi favor. Pero aparte, todo empezó... ¿Por qué le pegó a su tía? Pues, mira, te cuento. Ajá. Esto es todos los días, ¿eh? No creas que nada más fue por el camino. ¿Eso lo vives todos los días? Exactamente, todos los días. ¿Y qué estás haciendo ahí? Pues, mira, es un poco triste contártelo. Yo no crecí con mis papás. Yo no crecí con mis papás. ¿Y qué? ¿Necesitas una mamá que te pegue o qué? Yo no crecí con mis papás. Y, pues, mi abuelita, ella fue la única que nos vio a mí y a mi hermano. Mi hermano es más chico que yo. Yo, pues, todos los días iba a vernos, trataba de darnos lo que más podía. Y ella me enseñó que cuando estás en una pareja, estás con ella en las buenas, en las malas y en las peores. No, pero espérame, pero te enseñó tu abuelita, supongo, la palabra respeto. Pues, sí, pero... ¿Y tú le pegas a ella? No, para nada. Entonces, te enseñó la palabra respeto, no le levanta la mano a una mujer. No, jamás. Pero tampoco debes de permitir que te la levante, perdón, David, ¿o estoy mal? No, desde luego que no. Yo es que, mira, Rocío, esto es de todos los días, o sea... Pero, ¿por qué no permite eso? O sea, por ejemplo, ¿ahí de qué discutían? Simplemente estábamos, empezamos platicando, veníamos platicando, y pues, en eso su tía le dijo, oye, Adriana, porque me empezó a levantar la voz, y solo le dijo, Adriana, cálmate, venimos en una camioneta, venimos con más gente, y pues, le dijo tú que te metes, le pegó, y pues, como te repito, es algo que vivo todos los días, y sé que tú me estás diciendo en este momento que, pues, ¿por qué sigo ahí? Pero yo la quiero, y entiendo lo que usted me dice, pero yo la quiero, la quiero bastante, la quiero mucho. ¿La quieres violenta? No, o sea... ¿Le metí un cachetadón a la tía? ¿Tú crees, Jonathan, que has normalizado lo que estás viviendo? Es decir, si es todos los días, y así estás, bueno, es que eso no es vida. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Dos años viviendo juntos. Nosotros llevamos dos años viviendo juntos, exactamente. ¿Y cuántos de relación? Tres, la conocí por Facebook, y pues yo, al año de novio, decidimos, pues, hacer vida juntos. ¿Y durante ese año, ella fue violenta también? Eso vino recientemente. ¿A raíz, eh? Ese problema viene a raíz de que, pues, yo la entiendo, porque, pues, no le doy el suficiente dinero. O sea, lo que gano no es lo suficiente, pues, para poder subsistir. Y, pues, o sea, apenas si nos alcanza. No, o sea, no lo estoy justificando. Sí, mi vida, sí lo estás haciendo. No, o sea, mira, yo la entiendo, te lo juro que yo la entiendo. Y te juro que estamos aquí para ayudarte. Y de verdad que no estamos aquí para juzgarte. Y no queremos que te sientas atrapado ni nervioso, pero ¿la estás justificando o no, David? Sí, totalmente. Creo que el justificar o el aceptar una conducta, que además la ley contempla como un delito o con una apariencia de delito, es no aceptar que pueda haber una consecuencia mayor el día de mañana, en una semana, en donde además está en peligro su vida. Es como decir, es como si alguien interpusiera una denuncia por esto, que lo podría hacer tu abuela, lo podría hacer la misma tía de Adriana, lo podría hacer cualquiera de nosotros que ya no estamos enterando de los hechos. Pero, ok, te manda a llamar el juez. Imagínate tú que te va a decir el juez, bueno, pues que Adriana es violenta contigo. Y tú le vas a contestar, no, sí, pero la verdad, pues, tiene razón, porque honestamente, pues, ella quiere 500 pesos y yo nada más le puedo dar 300. El juez va a decirle, oye, no. Totalmente, y además es un delito que se persigue de oficio, en donde si bien es cierto, puede haber una denuncia o no, pero en cuanto exista una violencia económica o exista lesiones, como el Código Penal de la Ciudad de México tipifica, pues ya hay una pena privativa de libertad, en donde la mínima es de seis meses a dos años, la máxima es de seis años a ocho años, y en donde exista un parentesco, ya sea de matrimonio, de concubinato, laboral, o de alguna subordinación de cualquier otro tipo, la pena aumenta hasta por un 50% de la que ya existe. Evidentemente, no hay libertad bajo fianza y tampoco bajo caución. Entonces, hay distintas clasificaciones que más adelante platicaremos, pero bueno. ¿Adriana trabaja? Adriana empezó a trabajar recientemente. ¿Y tú trabajas desde hace cuánto? Yo trabajo desde hace año y medio. Bueno, desde antes ya trabajaba, pero en mi actual trabajo llevo año y medio. A ver, Jonathan, desde el momento en que ustedes como chavos, tú tienes 24, ella tiene 20, como chavos deciden irse a vivir juntos, pues oye, es mita y mita, obvio. Se comparten las responsabilidades. Pues vamos a ayudarte, vamos a hacerlo, y vamos a hacer pasar a Adriana, porque Adriana dice que no, a que no, no sé, porque ya que yo la vi también en otro video jugando, pues la vi, ahora si es ludópata o no es ludópata, no lo sé, pero vamos a conocer a Adriana, si les parece. Yo siempre he sido clara y sincera, no me gustan los fracasados. Yo solo exijo lo que ofrezco. Si solo no se pone las pilas, pues será trancaso. Bienvenida. ¿Cómo estás, Adriana? Pues muy mal, porque aquí el señor dice que no, que yo le pego. No, yo lo vi. El señor no dice, yo de hecho entré con eso porque vi el video y me impactó. Ah, pero o sea, ¿le contó cómo me maltrataba a mí? No. ¿Qué te dijo? Adriana, yo no te maltrataba. Pues según Cedric, no te dijo nada, tú fuiste la que empezaste. Pues es que todo... Y de hecho fue con un cachetadón para tu tía, que es como tu mamá. ¿Y por qué le diste la cachetada? Pues es que me enoja que se ponga a decir cosas que no son ciertas. Ahora él viene... ¿Y por eso la cacheteas? Adriana, tú sabes bien que no es cierto. Él se viene diciéndote el camino, se viene haciendo un mártir cuando no es así. Cuando desde un principio, yo, él me humillaba como no quisiera. Adriana, tú sabes bien que eso no es cierto. Cállate, yo quise cambiar eso porque dije, no, ya no voy a soportar eso. Adriana, tú sabes bien que eso no es cierto. Oye, te puedo pedir un favor antes de que continuemos. Yo veo que te sacan como muy fácil de tu centro. Sales muy pronto, muy fácil de sí o de ti misma. Te voy a pedir de favor que no se te ocurra levantarle la mano en mi presencia a Jonathan, por favor. Ni a nadie, ni a tu tía, ni a nadie. Yo no solamente no tolero la violencia, me pone muy mal. ¿Ok? Oye, y además, no creo que te quieras ir a la cárcel. Ya no caben. Pues no, claro que no. Pero pues tampoco no me voy a dejar de él. Que desde un principio él me conoció, él me aceptó como yo era. Y que ahorita venga a hacerse el mártir de que no, es que quiere arreglar las cosas. Cállate. Estoy hablando, no, respeta mi turno. ¿Eres violenta? ¿Te consideras una persona violenta? Sí, pero... No sé, yo siento que... ¿Consumas algún tipo de droga? No, ni una. ¿Nada? Nada. ¿Nunca lo has hecho? No. ¿No dependes de ninguna sustancia? Rocío, mira, yo no lo quería comentar. Nada. ¿Qué vas a comentar? ¿Me puedes responder? No, dependo de ninguna droga. De absolutamente nada. ¿Adicta a nada? No, es que no, porque pues... No, es que no soy adicta. ¿Al juego no? Pues es que yo no soy adicta. Él se la pasa diciendo, es que tú te gastas el dinero, es que esto, es que lo otro. Es lo que haces. ¿Y no es cierto? Cállate. ¿Juegas? Sí, juego, pero es un vicio, es un hobby. Voy a la pausa comercial y regreso. Ay, Dios mío, mi mujer me pega. Siglo XXI. ¿Qué tal? ¿Lo puede creer? Los leo. No, es un drama. Por favor, compreende.